La carreta de Aguayo Vergüenza le tendría que dar Si no fuera por las procuras Si no me he hecho viejo y me ha sido las canas Si no me he hecho nada tuyo El día de Santander Vaya joya Son pequeños museos etnográficos Venga el agua, venga el agua, venga la grasa Venga la boca, tanto mirarte Venga el agua, venga Venga el agua, venga la grasa Bebe agua y venga, que hay que aplicar No, 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 no Aplíquese usted, deja el otro Bueno, pues Aguayo también está presente en el desfile de Vida Campos.